Quienes lo conocen que es muy buen amigo y que tiene un gran sentido del humor. Hablamos del célebre artista colombiano Fernando Botero, quien el pasado 19 de abril cumplió 90 años. Sus obras, en las que representa voluptuosas figuras, han encalanado los lugares más emblemáticos del mundo y se exhiben en reconocidos museos. Miguel Ángel Antoñanzas nos muestra una espectacular exposición recientemente abierta con obras únicas cuyos precios podrían llegar hasta los 14 millones de dólares. Pienso con frecuencia en la muerte de Norman a los 80 años, pero uno tiene que pensar y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. Cuando el artista Fernando Botero hizo estas declaraciones, todavía le faltaba bastante para cumplir los 90. En sus palabras, revelaba su conciencia vital, pero también su placer por seguir creando. Una de sus amigas, Mario Rodríguez Hichaso, describe a Botero como un buen amigo, un hombre amable, sereno, seguro y con buen sentido del humor. Botero le contó que su arte tiene dos fuentes primordiales, los recuerdos de la infancia y juventud en Medellín y las influencias de los maestros del 480 italiano, en especial Pierre de la Francesca. El maestro Fernando Botero, primero, tiene una convicción única de su estilo. Le tocó ir en contra de estilos que en los 60, en los 70 existían, pero él siempre creyó en su obra, en su volumen. Es una persona disciplinada, que se va los siete días de la semana a su estudio, dedicado al trabajo. Esta galería de Texas logró recientemente reunir una treintena de sus obras, entre pinturas, esculturas y dibujos. Todas sus obras son obras muy humanas, toca temas de la cotidianidad, entonces el espectador se ve inmediatamente reflejado en la obra. Además, el colorido, la composición y los detalles que pone Fernando en la obra, los contrastes de tamaños, eso lo hace increíble. Entonces, el espectador juega un poco en esa bidimensionalidad, o cuando se trata de escultura, en la tridimensionalidad, y se siente súper atraído, porque la obra de Fernando es amable, es alegre, es bonitosa y eso la hace muy atractiva. Son obras criadas por el colombiano en las primeras décadas de su carrera, que comenzó en los años 60. Entre las pinturas más destacadas que se expusieron en esta galería, se encuentra este políptico llamado La Calle. En 2021, esta obra llegó a cotizar hasta en 14 millones de dólares en la Feria de Arte de Miami, aunque todavía no se ha vendido. Una obra del 98, que fue la década, una de las décadas más importantes de los 90, en el reconocimiento de la carrera de Fernando Botero. La obra del maestro gusta mucho cuando hay varios personajes, como familias. En este caso, esta obra tiene 11 personajes, entre personas y animales. Aparte de Fernando Botero, reconocido en su estilo, también es un gran colorista. Aquí vemos esta obra llena de color, es una secuencia, y es todo lo que da la cultura latinoamericana, las personas se asoman por las ventanas, por las puertas, las personas caminando por los animales. Dicen desde la galería que por pequeños dibujos sobre el papel, se pueden pagar hasta 100.000 dólares. Los óleos sobre el lienzo comienzan en los 500.000, y si son obras maestras, pueden llegar a varios millones de dólares. Una inversión para un arte basado en personajes y animales sencillos, brutuosos y tremendamente simpáticos. Pintor, escultor y dibujante. Fernando Botero es, sin duda, uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Actualmente pasa gran parte de su tiempo en la ciudad italiana de Pietrasanta, desde donde se sabe que su creatividad no deja de derrochar arte sobre el lienzo. Cuando regrese...